No finjo nada, yo soy así, esta es mi vida, mi tormento está dentro de mí Recorro el mundo, sangro por Madrid, no me he arrodillado para llegar hasta aquí No finjo nada, yo soy así, esta es mi vida, mi tormento está dentro de mí Recorro el mundo, sangro por Madrid, no me he arrodillado para llegar hasta aquí Y aunque la luz se apague y esa voz no se calle, aunque esos ojos rojos brillen, vengan y me traguen Aunque enloquezca solo, aunque lo rompa todo, aunque me despierta sangrando entre arena y escombros Aunque la noche esté cerrada y yo ya no crea en nada, por mucho que la traición duela, da la puñalada No existirá la rendición aunque esté acorralado, mi ejército solo soy yo, de un solo soldado No finjo nada, yo soy así, esta es mi vida, mi tormento está dentro de mí Recorro el mundo, sangro por Madrid, no me he arrodillado para llegar hasta aquí No dudaré entre las tinieblas, hay fuerza en mis brazos, para romper con las cadenas y hacer las pedazos Para rehacerme en un segundo y fijar fuerte el rumbo, para tatuarme pesadillas, levantar mi mundo Morir de sed, andar sin re ciego por el alambre, para arrancarme bien la piel puta y ya no ser nadie Para reventarme a beber zorra en cualquier bar, subirme al escenario luego y volver a gritar No finjo nada, yo soy así, esta es mi vida, mi tormento está dentro de mí Recorro el mundo, sangro por Madrid, no me he arrodillado para llegar hasta aquí No finjo nada, yo soy así, esta es mi vida, mi tormento está dentro de mí Recorro el mundo, sangro por Madrid, no me he arrodillado para llegar hasta aquí Gracias.